Nacida en Ciudad de México, estudió la primaria y secundaria en el Colegio Franco Español, y la preparatoria en el Colegio Lasalle. Estudió Administración en el ITAM pero no finalizó sus estudios ya que la actuación le llamó más la atención. Comenzó su carrera en el concurso infantil Juguemos a Cantar, formando parte del grupo Las Amigas, de Kitty. Después incursiona en el teatro como Wendy en Peter Pan, para posteriormente ser llamada a participar en la obra de teatro, Vaselina, con Tim Biriche. Años después, actúa en la telenovela Mágica Juventud producida por Emilio La Rosa. Allí interpretó a Merlina la esposa del personaje del entonces principiante Mauricio Islas y que, integraba el grupo de jóvenes de la telenovela, compuesto por los también principiantes Kate del Castillo, Héctor Soberón, Amairani, Marisol Santacruz, Sergio Sendel, Gabriela Platas, Adriana Labat y Óscar Vallejo. Entre otros, en 1994 realiza su papel más recordado, como la antagonista principal de la exitosa telenovela Volver a Empezar, protagonizada por Yuri Chayani y también producida por Emilio La Rosa. Su rol de Sandy, una joven loca y obsesionada con destruir a su hermana una famosa cantante quedó en la retina del público. Continúa participando activamente en la pantalla chica en telenovelas como La Culpa, Vivo por Elena, El Privilegio de Amar, Velo de Novia, Contraviento y Marea y Mar de Amor. Entre otras, ha participado en programas cómicos como Los Metiches y Desde Gallola, así como, en los unitarios dramáticos Mujer, Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe. En el 2011, apareció en la telenovela Ni contigo ni sin ti, producida por Mapatele, de Zatarain, y en 2012, en la serie Como dice el dicho de la cadena Televisa. En el 2013 reaparece con una actuación especial en Porque el amor manda como Augusta Constante. Una mujer caprichosa, actualmente se desempeña como conductora del programa radiofónico Dispara, Margot, Dispara transmitido por Noticias MVS a través del 102.5 FM junto a Sergio Zurita, Fausto Ponce y Horacio Villalobos. Y escribe una columna semanal de espectáculos en el diario Basta titulada, Una niña bien, bajo el, seudónimo de Simena de la Macorra, personaje interpretado por ella misma en Desde Gallola.